hola amigos cómo están bienvenidos un día más a este su canal el día de hoy les traigo un blog de limpieza bueno como pueden ver tengo un desastre atrás nos vamos a poner a limpiar acomodar y a quitar la decoración navideña bueno la poquita que puse porque en dobi no va a estar a gusto hasta que me tire el arbolito amigos lo jala entonces vamos a quitarlo de una vez y bueno amigos pues como les comenté en el vídeo pasado me dio kobe y había estado muy cansada amigos en serio que es muy agotador o sea no puedes ni en serio así exagerado ni barrero hacer algo porque te cansas de fatigas te empezó a la cabeza entonces literal es de estar en reposo porque es muy feo amigos entonces limpiaba como podía y como les dijo pues antonio estaba aquí también me ayudaba pero los dos nos cansamos muy feo amigos entonces hay demasiado por hacer y pues hay que hacerlo quiero limpiar aquí arriba del refrigerador tengo un desastre quiero tirar todo amigos ya o sea en serio estoy en acumuladora y ya ya quiero tirar todo ya estoy harta de tener un desastre por andar guardando cosas que digo después lo voy a ocupar pero pues ya vamos a hacernos de todo esto vamos a limpiar les voy a enseñar un poquito del cochinero no se asusten pero pues es la realidad ni modo y bueno amigos la mesa está así porque ahorita acabamos de desayunar leonara y daniel se pusieron a jugar aquí al desayuno y bueno amigos en el piso también tengo un desastre el sillón tengo que acomodar ayer la ve y como no no se secó si tiendo la ropa en la noche amigos se moja más de como estaba cuando la tendí entonces tengo que tener las calcetas aquí esta es ropa limpia que hay que acomodar juguetes de los niños entonces pues vamos a limpiar los trastes amigos como siempre están llenos de otra tiré café ahí se ve medio raro siempre pues se me juntan se me juntaron de ayer porque la verdad ayer no limpia en la noche me quedé dormida entonces esta fue la comida de ayer se ve un desastre amigos pero pues vamos a limpiar y bueno amigos pues aquí me puse a lavar los trastes pero yo no contaba con que se me iba a tapar en la tarja así que estuve batallando mucho pero al final si terminé mi esposo lo tuvo que destapar porque salió mucha mucha comida tenía comida acumulada entonces por eso se tapó y bueno ya después de que lavo los trastes que tenía ya acumulados ya lavo los que están en la mesa desalojo la mesa para lavarla pasarle pues un poquito de de cloro con agua estoy usando ahorita porque con esto de tener mascota amigos todo quiero desinfectar de hecho ya compré el cloro para mascotas porque este huele muy fuerte empecé como a las 10 y media y ya son las 12 amigos y no me terminó de lavar los trastes me puse a lavar la mesa todavía me falta la estufa pero pues son trastes que tengo que lavar mientras me voy a poner aquí a limpiar arriba del refri porque si no ahí se va a ir todo el día y bueno amigos como ya se los he dicho en otro en otros vídeos este mueble siempre termina con todo amigos todo lo que me voy encontrando vengo y lo pongo aquí y quiero quitarme ese hábito este mueble quiero que esté no más lo que tenga que estar y ya entonces me voy a proponer eso me va a ser un poquito más ordenada amigos pues ya como de esta parte la otra todavía me falta aquí puse las cucharas una falta limpiar el microondas también por dentro y por fuera aquí puse las servilletas aquí puse lo que es el café la crema el azúcar de este lado puse el mueblecito de prichos y ahí puse todas las los condimentos los chistepines los cubitos picadientes esas cositas que uso para para las cosas abiertas para cerrarlas y así y pues así va quedando todo me falta como allá abajo hay un desaje hasta zapatos de leonara ahí abajo de este lado pues así va quedando así aquí ya quité pues aquí en este espacio tenía las los condimentos ya los cambió para allá están los vasitos puse el molcajete ahí quiero hacer algo menos porque tengo un montón de frascos según yo para reciclar pero ya siento que se ve feo ya siento que aunque sean iguales ya no combinan entonces voy a ver cuáles tiro cuáles me quedan ahí por los aceites ahí la tacitada del aceite y bueno aquí ya volví a ensuciar y aquí todavía no se va el agua amigos no sé qué voy a hacer voy a esperar antonio para que me lo destape y bueno aquí arriba voy a limpiar todo esto bien voy a acomodar los vasos aquí arriba amigos voy aquí arriba voy a poner en todo lo que es de limpieza todos los cloros todo eso porque eso los tengo aquí abajo pero daniel ya descubrió ahí entonces pues para poner un accidente los voy a poner todo aquí arriba aunque nada más son jabones así cosas cerradas los todos los tengo aquí arriba pero igual mejor voy a subir todo para evitar pues cualquier cosa y pues así amigos me falta arriba el refrigerador me falta este lado aquí nada más es es organizar organizar pero amigos ya me dieron las dos de la tarde antonio llega como a las tres entonces tengo que ponerme a hacer comida le voy a pausar daniel se va despertando voy a barrer trapear y ya me voy a poner y bueno amigos aquí ya es un día totalmente diferente pasaron como uno dos días ya me destaparon aquí el zinc ya por fin ya quedó limpiecito y bueno ahora toca acomodar aquí abajo bueno aquí tenía un reguero también pero cuando destaparon pues me movieron todo así que ya está medio limpio ya nada más falta darle otra pasadita y organizar y bueno pues aquí estoy yo intentando limpiar amigos porque ni dobi ni daniel me dejan pero pues bueno ahí le estaba pasando un trapito con cloro ese trapo lo tengo especialmente para limpiar así y espacios así que que no sea la mesa y esas cosas y bueno aquí estoy poniendo las esponjitas las bolsas de la basura esos trastecitos que son para hacer mezclas y bueno así es como quedó las bolsas de basura tengo medianas tengo chicas esas esponjitas son las de los trastes y cuando las desocupo las pongo aquí porque las puede usar para limpiar cualquier otra cosa tengo esos trastecitos que son para hacer mezclas a veces que hago alcohol con digo cloro con agua o una mezcla de jabón algo así las envases no pueden faltar y bueno pues ya aquí tengo este que es el de better wear casi no lo uso así que pues ahí está tengo este que es pinol con agua pero lo voy a vaciar tengo este que queda poquito lo tengo aquí porque lo desocupé ese mismo día ya para no guardarlo el jabón de trastes aunque ese pues siempre lo tengo arriba no y este es gel desinfectante pero este está muy cerrado muy bien cerrado ni siquiera yo lo puedo abrir por eso lo voy a dejar ahí abajo y bueno pues así es como va quedando y aquí tengo estos palillos chinos que a mí me gusta mucho comer con palillos y cuando los voy desocupando los uso unas dos tres veces y ya después los pongo aquí para cualquier cosa que los pueda utilizar a veces para mezclar cosas y así y bueno también tengo estos cepillos de dientes que son ya viejitos los tengo ahí para igual para limpieza y bueno amigos pues dobie aquí como pueden ver no me dejaba tuve que cambiar esas esponjas de lugar porque dobie me despedazó una y bueno amigos pues me gustó como quedó la verdad siento que está un poquito más ordenado y también me faltó acomodar esos jabones pero normalmente ese lo tengo en la lavadora y otro en el baño pero por lo pronto pues los voy a poner aquí y bueno y al final se me olvidó poner los guantes la pensaba amigos por dobie pero pues ahí puse los guantes y ese trapito que como les digo es para para limpiar cosas así que no sea la mesa y esas cosas y el matamoscas y bueno ya después me pasé para arriba del refri amigos era un caos todo termina arriba del refri también más que nada amigos me hace falta ser más ordenada porque por no hacer las cosas al momento lo dejo para después y se va acumulando o sea en vez de ir a dejar el cepillo al cuarto lo pongo ahí pongo las cositas ahí y se van acumulando entonces tengo que cambiar eso y bueno aquí ya estaba revisando el medicamento estaba tirando lo que está caducado y así y bueno amigos pues aquí ya quedó limpio aquí en este trastecito puse las medicinas que más utilizo el paracetamol para los niños esta que es para los ojos esta ni siquiera sé para qué es pero pues ahí estaba puse estos guantecitos que usa mi esposo para cuando juega las pastillas que él toma y pues las más solicitadas paracetamol y todo eso los plumas ignoran el cochinero que está atrás todo me falta limpiar ahí ahí puse las pastillas este es el brown la licuadora de mano y bueno de este lado tengo cubrebocas tengo estas pastas que son que hago actividades con mis niños dibujos y así tengo harina harina de arroz papel de arroz y aquí arriba tengo un poquito de todo tengo un foco tengo piedras alumbres tengo estas cositas que no he comprado el relleno porque está muy caro y arriba nada más tengo el micrófono con el que grababa antes una bocina y ese papelito que es la contraseña del internet bueno amigos ya después me pasé a limpiar esto ya tenía mucho sin limpiar amigos no se imaginan el polvo que había aquí arriba me puse a quitar todo estaba pensando un día poner las cosas porque casi no tengo espacio amigos pero la verdad que sabiéndote organizar si cabe todo todo ese cochinero quedó igual pero ordenado y bueno aquí tenía mucha grasa como pueden ver así que le tuve que tallar como con una fibra de fierro y si se le quitó todo a toda esa grasa quedó muy limpio y hay pues amigos en serio no saben la tranquilidad que me da ver todo limpio y bueno utilice estas canastitas para acomodar la despensa y está blanca para acomodar los productos de limpieza y pues así es como quedó en la primera canasta guardo los puré las sopitas el chocolate las 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 ni siquiera iba y las latas a latas de atún natas de pues la despensa no casi no nunca tengo mucho siempre voy comprando de a poquito aquí pues tengo el azúcar el arroz frijol cosas ya abiertas de este lado tengo los sucos tengo el chocomil tengo sal tengo las palomitas y pues cualquier cosita también hay avenas instantáneas ahí puse este florerito y esa virgencita y de este lado puse los productos de limpieza como les dije los iba a poner hasta arriba y bueno en estas gavetitas tengo lo que es el café quité lo que tenía del café del microondas y lo puse aquí tengo azúcar tengo unos té tengo ese ahí vacío tengo esos botecitos de mis pastillas y de este lado tengo lo que son los ajos el orégano el avena y más sal y bueno del otro lado no guardo muchas cosas nada más tengo un trastecito que ahí guardamos a veces ferecita o así que no sobra tengo este donde están los cortaúñas no sé por qué lo puse ahí pero pues bueno creo que va en el baño eso y de este lado puse las croquetas de dobi la comida de dobi sus huesitos las croquetas no van a ir ahí pero como quedan poquitas pues las metí ahí por mientras no yo creo que las croquetas las voy a poner abajo del lavamanos aunque no sé porque daniel se las come amigos y bueno pues ya aquí abajo guardé unos platos nada más dejé los que más utilizamos que son pues estos honditos y los planos los vasos también guardé muchos dejé nomás los que utilizamos aunque no los utilizamos todos los cubiertos y las tazas nada más me quedé con tres tazas una pues las estaba utilizando tenía otras dos tazas amigos pero ya estaban un poquito quebradas entonces ya mejor las tire y bueno amigos de este lado pues como les digo quité el café de arriba del microondas ya no más deje las servilletas acomodé aquí los sartenes y en esa caja también metí unos trastecitos que casi no uso y la repisa pues así quedó me gustó mucho como quedó amigos siento que le faltaba nada más orden tal vez compro unas cajitas o algo así como para meter las salsas está menos 0 una aceitera pero no me gustaba se le salía la tapa entonces mejor agarré florero y me gustó como quedó y bueno las salsas las voy a poner en un trastecito como les digo para que se vea más bonito y pues ahí quedó la tabla para aplicar ya después quiero comprar una tabla que sea nada más para de adorno porque ahí se le ven los cuchillazos a la tabla y pues ya puse esa manzana que está rondando por todas partes ya no sé ni qué hacer con ella y las cucharas y que más puse los cubiertos amigos los cambié el lugar los puse aquí abajo bueno él estaba enseñando que puse las cucharas ahí arriba a los cubiertos los cambió para acá el rallador de queso el arroz la salsa marcha y tengo una plantita y amigos que de milagro no se me ha muerto porque soy bien mala para las plantas y bueno amigos pues este fue el resultado final espero les haya gustado aquí había comprado las canastas que les digo me gustó mucho como quedó amigos hace mucho que no ordenaba así de esta manera de agarrarme y tirar todo lo que no servía porque la verdad que si soy acumuladora ahí le estaba enseñando las termitas que salieron y yo ni en cuenta y pues así quedó amigos la estufa estaba un poquito sucia porque hice palomitas y bueno aquí metí un montón de trazas amigos se ve muy feo pero se veía más feo estando a la vista así que mejor los metí ahí ya lo que tengo mi cocinita y pues me gustó amigos les juro que voy a mantener el orden ya no voy a ser tan perezosa y voy a hacer las cosas al momento y bueno aquí arriba del refri terminé poniendo más cajas puse la batidora de mano esta caja no ni siquiera se quedase ahí puse una caja atrás porque arriba del refri siempre terminan papeles entonces mejor para meter los papeles en esa caja y que ahí estén y bueno amigos pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado y me di cuenta que no grabé la despedida así que pues aquí me estoy grabando todavía no he terminado de bueno de organizar me falta mucho me falta organizar el refrigerador me falta que otra cosa me falta y quitar la decoración navideña pero eso lo voy a hacer en otro vídeo porque no quiero que quede tan largo ignoren mi tercero ojo amigos y pues nada espero les haya gustado espero les haya entretenido muchas gracias por estar aquí por aquí te dejo mis redes sociales por si quieres ir a visitarme y no olvides suscribirte bye por aquí te dejo mis redes sociales y 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 Gracias.